Rosario Robles Berlanga, secretario federal de Sedatu, el gobernador del estado de Guerrero Héctor Astudillo Flores, el senador de la República René Juárez Cisneros, la diputada local Flor Añorvio Campo, el presidente municipal de Taxco Omar Jalí Flores Majul, el delegado federal en Guerrero de la Sedatu José Armenta y el jefe de la oficina de la Sedatu en México, Ramón Sosamontes, entregaron hoy en Taxco 300 cuartos dentro del programa social Un Cuarto Más, el cual le da certeza jurídica y patrimonial a los beneficiarios. Las comunidades pertenecientes al municipio de Taxco que recibió este apoyo son Acamixtla, Asicintla, San Francisco Cuitlapán, Temazcalapa y Taxco Urbano. Al dar la bienvenida, el presidente municipal Omar Jalí Flores Majul, dijo que hoy más que nunca se nota el trabajo coordinado entre los tres niveles de gobierno. Hoy más que nunca en el municipio de Taxco, gobierno federal, gobierno del estado y municipio, sumamos esfuerzos para que con acciones y programas como lo son Un Cuarto Más, sigamos en la ruta de desarrollo y de transformación de nuestro estado de Guerrero y por supuesto del municipio de Taxco, Alarcón. Por su parte, el mandatario estatal Héctor Astudillo Flores reconoció el total respaldo del gobierno de México que encabeza Enrique Peña Nieto y anunció que en la entidad se van a emprender unas 14 mil acciones que le den certeza y seguridad social y de vivienda a los guerrerenses. Y nos da mucho gusto que esté con nosotros la secretaria de Sedatu, la maestra Rosario Robles Berlanga, y pedirle a la maestra Rosario que sea el conducto para expresarle desde Acamistla, municipio de Taxco, un saludo respetuoso y de reconocimiento al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y que por favor, maestra Rosario, le diga usted al presidente que estamos muy reconocidos siempre por su ayuda a Guerrero y especialmente hoy por este programa de Un Cuarto Más. La cantidad de acciones que se va a realizar en el estado de Guerrero es muy importante de Un Cuarto Más. Se realizarán casi 14 mil acciones de Cuartos Más. Es sin duda un programa que va a avanzar muy rápido y que se van a construir muchos cuartos en todo el estado de Guerrero. Y qué mejor lugar con todos ustedes precisamente para poder simbólicamente arrancar este programa que opera en una importante cantidad de municipios del estado de Guerrero. Nos da mucho gusto que aquí, junto con el presidente municipal, Omar Jalil Flores Majul, podamos impulsar este programa en varias comunidades de Taxco. La Secretaria Federal de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles, anunció que junto con el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, se pondrá en marcha en Taxco el programa de remozamiento de fachadas dentro del primer cuadro de la ciudad para que Taxco recobre su brillo colonial y siga siendo un atractivo turístico por excelencia. Con nuestro gobernador, de que el programa de remozamiento de las fachadas del centro de Taxco, que es tan emblemático, tan turístico, tan reconocido por todo el país, pues vamos a trabajarlas para que quede bien bonito el centro de Taxco. Los 300 cuartos ampliados que fueron entregados este día en Taxco han sido denominados cuartos rosas y tendrán una dimensión de 12 metros cuadrados, lo que permite una mayor comodidad para las familias. Para Radio Televisión de Guerrero, Ignacio Baena Brito. Gracias. 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 Gracias.